Buenas tardes, familia Cosmoagro. Mi nombre es John Jairo Zapata González, llevo 21 años de labores en la compañía. Gracias a la confianza que han depositado en mí, he podido desarrollar y sacar varios proyectos que han marcado puntos muy altos en mi vida laboral. Actualmente me desempeño como RTC y también he tenido la oportunidad de representar a la compañía en varios países donde tenemos operación comercial. Defino a Cosmoagro como una empresa estable, madura, inquieta, con bases sólidas y con personas capaces de afrontar los retos que día a día nos obligan a ofrecer un mejor servicio, una nueva solución, a buscar un resultado diferente que nos pueda garantizar permanencia en el tiempo. Dentro de la compañía percibo grandes transformaciones, como la adopción y puesta en marcha de todas las herramientas tecnológicas. De igual manera percibo un gran cambio en todas las áreas de la empresa, lo que nos va a permitir mejores procesos y resultados. En un futuro le deseo a Cosmoagro y a cada uno de sus protagonistas muchos años más de vida, acompañados de excelente planeación, buenas decisiones y con personas capaces de conservar el legado y el ejemplo que hemos mantenido durante 45 años. ¡Felicidades!